El viernes 22 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio de nuestra universidad la segunda jornada internacional de Arte Queer, Arte, Artivismo y Diversidad. El encuentro fue organizado por el Programa de Estudios de la Cultura y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales y tuvo como objetivo discutir las nociones de normalidad a través de un acercamiento al concepto y teoría de lo queer en el arte, sus relaciones con la política y las prácticas territoriales. La idea es invitar exponentes del arte, de intelectuales, en este caso hoy tenemos exponentes de la UBA. Tenemos una mesa muy importante, es una mesa de debate en el cual los alumnos y las alumnas van a relacionar parte de los contenidos que estudian en sus materias, particularmente en prácticas culturales, y van a poder debatir y preguntarles si lo desean a los invitados que son de primer nivel. Parece que es importantísimo que dentro del espacio, como es esta universidad, la Universidad Jauretche, puedan plantearse estas jornadas para debatir sobre una cuestión que es lo queer. ¿Qué es lo queer? Es uno de los planteos que se vienen desarrollando de la década del 90. En los 90 tuvo un peso importante para plantear el problema de la diversidad sexual y sobre todo aquello que se oponía a las normas. Luego quedó desvanecido el texto y en los últimos años ha sido recuperado. Entonces poder historiar, mi trabajo como historiador es poder dar cuenta de dónde viene esa denominación, qué es lo que significa en términos políticos, porque es una actitud política, es algo que tiene que ver con confrontar frente a determinadas normas existentes. La palabra queer en sí mismo significa torcido, desviado, es aquello que no encaja en ningún lugar. Y además sobre todo que va en contra de cualquier tipo de categoría existente. Pensarlo desde la universidad creo que es muy interesante en principio nuestro rol docente. Es decir, nosotros nos paramos adelante de la clase y seguimos con esta postura corporal, parados los estudiantes sentados, romper un poquito esa relación didáctico-pedagógica, nos parece en principio que tiene mucho que ver con esa inversión simbólica que tenemos que producir desde lo queer.